Vamos partiendo Vamos a 9, 8, 7 ¿Qué tal es la entrevista al Vicente? ¿Es la primera entrevista al Vicente? ¿Oficial? No, 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 porque en la Scotiabank lo entrevistaron para el CDF Pero da lo mismo Pero la primera para el estadio La primera para el estadio, la más importante Ya, estamos en vivo señoras y señores Voy a bajar el Ya estamos en vivo hace rato Vamos a ver los comentarios, ahí está Bueno, estamos antes de presentar a nuestro invitado estrella, quiero decir como siempre estamos con la oficio de Magal, tremendo oficiador, bueno, nuestro amigo Andy conoce muy bien a Magal conoce muy bien a la familia y como todos saben todo lo que se junta acá va a los funcionarios del EIM que ayudarle un poco el periodo grande que pasó que fue la suspensión laboral y bueno y atrás grandes auspiciadores Dio Eli un mundo mejor espectacular desechable en el libre en el jumbo y si no exíjalo porque siempre están siempre dicen al ecológico este es el verdadero ecológico y tenemos también la Chustan que nos encanta llevarte bueno y cuidarte que diría hay que estar con cuidado y la pregunta del millón a ver yo quiero decir una cosa vamos a partir bueno voy a voy a presentar está Andrés Barr y Vicente Barr generaciones ya estuvimos con el gran papá máster máster en el acero Raúl Barr y ahora está el hijo y el nieto y también el nieto Lucho Ventura y acá nos sale un buen jugador cuando tenemos la mezcla de todo así que bienvenido Andy bienvenido Vicente ¿cómo están? gracias Mauri bien super gracias por invitarnos un honor pero pero que lata verte tomando en ese jarro pero un honor que nos hayan invitado para nosotros tradición familiar el estadio así que feliz de poder conversar un ratito y reírnos de tonteras esa es la primera pregunta Vicente para ti hoy día tú eres del colo o de católica o tú ya eres profesional sigo siendo del colo pero como que con la cuarentena estoy como con mal play no no es que el colo está malo pero está malo ¿y viste ayer el partido? no ¿y lo viste? no que no tenemos el canal que estamos cagados pero escúchame ahora la pregunta del millón Andy ¿estuviste en la Macabía del 2013 si no me equivoco si fuimos juntos en un equipazo no sé si un equipazo tú jugaste muy bien pero salimos quinto del mundo exacto quinto del mundo te armaste una rodilla te estáis retirando y acá venía la pregunta Macabía 2022 ¿ya estamos cagados? ¿hay posibilidades? ¿o nunca se puede decir? mira la verdad que me he retirado como 15 veces del fútbol y tengo unos zapatos exquisitos así que lo más probable es que vuelva uno nunca puede escupir al cielo esa es la verdad oye tu papá me impresionó la memoria no mi mamá un crack pero tengo una cosa quiero hacer una pregunta y esta es la pregunta más personal de familia ¿él tiene buena memoria para todo o es solamente con el fútbol? no tiene buena memoria para todo es una cosa impresionante las cosas que se acuerdan pero ¿sabes dónde veranearon? el año 82 fuimos a no sé a Cartagena no sé sí sí tiene ese tipo de memoria de hecho se acuerda de unas cosas impresionantes de cuando era y de todas las edades no es ni la memoria nueva ni la vieja se acuerda de cuando era chico de cuando era joven de cuando él era papá joven cuando es papá viejo se acuerda de todo de todo se acuerda de los partidos del Vicente de la Católica se acuerda de todos los partidos y cómo jugó y cómo le fue exactamente oye Vicente ¿cuál de los dos abuelos le decís Tata Raúl ¿cómo le decías a tu abuelo? a mi abuelo al Tata Raúl le digo Tata y al otro le digo Lucho oye me imagino que me están saludando hola primo que lejos lo mejor lo amamos oye a todo el mundo los quiere a ustedes oye Ganchito yo soy de la DAN acá están todos mandando saludos esto ya no parece jugador esto es televisión salimos tarde porque tuvimos que explicar el satélite por todo lo que pasaba con Colo Colo con Católica la U por eso salimos tarde para que sepan oye Andy tú de la familia quiero otro mito quiero otro mito sacar de acá rápidamente el Alibar juega algo fútbol tú cuando eres chico que es más chico que tú es más grande que tú perdón tú alguna vez dijiste este hueón juega puta mi hermano yo lo lo quiero mucho pero era como el era pésimo 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 o sea de hecho cuando el polilla creció un poquito yo ya como ni siquiera lo invitaba a jugar y jugaba yo con el polilla ponía el polilla al arco y le tiraba y el otro que estudiara nomás cada pastelero a tus pasteles nunca le pegó era un lateral derecho tipo Guaso Álvarez tronco pero era para cagarse la risa o sea una vez incluso en una en una macabeada o en un viaje de estos a Uruguay lo dejaron en la banca y el hueón fue a cambiar la camiseta y cuando lo llamaron a entrar ya no tenía la camiseta no tenía con quién jugar entonces ese era el tipo jugador de mi hermano estaba más preocupado del entorno que del juego oye pero y esta beta de animadores ha sido espectacular esta guada los jueves yo lo encuentro impresionante o sea y lo que pasa es que siempre ha tenido muy buen muy buen es muy entretenido y además que es extremadamente culto entonces tú podías hablarle de cualquier tema y de cualquier tema te sorprende de hecho sus últimas adquisiciones académicas es que ya prácticamente es doctorado en física o sea no le bastó con ser doctor en medicina sino que ahora quiere rebatirle la teoría de la relatividad a Einstein ¿cachai? ese es subjetivo entonces está todo leyendo física ahora tú sabes que yo el programa lo hace los jueves yo me los veo el viernes en la tardecita o en la mañana el que hizo con quien fue con quien estuvo con tu hermana fue la sala con mi hermana sí bueno delirante es que ya es delirante estos programas no oye como fue mi hermana periodista y psicóloga eso ah esa es la discusión que yo tenía ayer con mi suegra ella decía que era psicóloga yo decía que era periodista ella decía que era psicóloga yo era periodista es decir ni uno de los dos y casi apostamos es decir que ninguno de los dos perdió no exactamente ni tampoco ninguno ganó no pero oye espero no perder doloroso doloroso sí es verdad oye escúchame una pregunta bueno Andy primero Andy papá ¿cómo parte el fútbol? bueno me imagino con todo ese peso de Raúl VAR tú partiste al tiro al estadio Rolita cuéntame un poco cómo fue tu andanza de pequeño yo partí jugando fútbol en la escuela en el estadio yo siempre jugué en el estadio hasta que cumplí 18 años probablemente nunca jugué en ningún otro lado Liga Interestadio y pasé por todas las categorías tuve un par de de intentos en unas escuelas deportivas ahí pero la verdad que a mí me gustaba ir a jugar al estadio con mis amigos eso es lo que más me gustaba ¿y ahí con qué jugaba? y eso es importante y me conté un poco cuáles eran tus amigos para el fútbol a ver llevo 40 años jugando con los mismos en mi generación estaba el Harry estaba el Chilote estaba el Mono el Clovis le mando un saludo al Clovis tenía un remate de media distancia impresionante a los 9 años de los 10 para arriba nunca más le apuntó pero a los 9 años tenía un remate de media distancia impresionante Stegman que era muy buen arquero oye ojo no me estáis nombrando malos jugadores porque Shapiro juega bueno Chilote para qué decir Stegman al arco se defendía súper bien hasta el momento está ahí bien Harry Chucha Harry un jugador eterno el que jugaba muy bien en ese tiempo era Marcelito Dujovne también fue el lateral izquierdo era muy digestivo era un crack era un crack tener a Marcelito en el equipo y de mi generación te diría que no hay mucho más mi generación era una generación en general pobre en número no había muchos jugadores pero me dicen acá no sé si es de tu generación me dicen que Amir Savinsky pero estamos hablando de la rama de fútbol o de la de básquetbol no pero escúchame me dice él me está escribiendo dile a Landy que me nombre que yo jugaba con él sí o sea los recreos uno es libre de hacer lo que quiera creo que nunca se puso unos zapatos de fútbol y unas canilleras o sea el Amir era de jugar pichanga se autodenominaba el camión porque era pesado tenía un par de cositas pero no era futbolista era un gran amigo seguro que jugué con él en vuelta estoy seguro que jugué con él sí no pero pero el Amir no era futbolista era un chetequín jugar con él pero no me dicen que con tu y con Jair Jair Ventura o sea ya no es de su generación pero que Jair no es de mi generación es menor por eso yo partí con mi generación perfecto perfecto y ganaron Richi Garzón me dicen acá tampoco es de mi generación ah ya oye y y dime una cosa ganaron algunos torneos bueno con quién eran los que está ahí arriba y abajo porque al final me está ahí hablando los de arriba y abajo sí pues ganamos varios torneos pero ya de más viejos para serte honesto yo no tengo la memoria de mi papá así que no me acuerdo muy bien si cuando éramos chicos ganamos debemos haber ganado si igual teníamos un buen equipo y la generación que estaba sobre nosotros también tenía algunos jugadores por ejemplo Richi Garzón en su época era goleadorcísimo o sea hacía cinco goles por partido me imagino que había un tema de tamaño que era más desarrollado y todo eso sí porque era algo de eso porque eso era eso era pero era goleador oye y con el Dani y con el Melón Bear y todos estos grandes jugadores te encontraste también de viejo sí lo que pasa es que yo futbolísticamente me desarrollé bien tarde yo en el fondo cuando estaba en la categoría de intermedia yo tenía me desarrollé físicamente también muy tarde y entonces era muy difícil para mí competir con con los de mi generación y uno más arriba porque era muy 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 chico y me acuerdo que en su época creo que fue Bruno Morales que me dijo vente a jugar de la intermedia a la infantil vente a jugar conmigo yo te voy a enseñar a jugar y veamos cómo andai y ese esa decisión fue increíble porque me dio mucha seguridad para empezar a jugar como puta a poder aprovechar el talento empecé a jugar con una generación más chico con los del Jair Ventura con el Pato Royce el Ariel Levy que eran muy buenos jugadores y yo les tenía un año de ventaja y éramos del mismo porte entonces me sentía con mucha seguridad y ahí empecé a jugar de verdad entonces siempre estuve después en la intermedia y cuando ya pasé a Junior estuve tarde que buena lo que estáis contando Andy porque muchas veces en el estadio quieren todos estar en la misma generación quieren estar con uno más grande que no les gusta ir a una más abajo y estáis diciendo mira a mí fue justo lo que yo necesitaba para tener confianza y hoy día estamos hablando que la receta fue espectacular y estáis dentro de los jugadores a mi gusto más importantes y selecciones en todas las selecciones están nombrados de la época nuestra así que qué buena también hay un tema ahí de la personalidad de los niños porque los niños a esa edad a veces muchas veces con tal de estar con los amigos prefieren en el fondo no desarrollarse deportivamente pero para efectos de desarrollo deportivo de repente dar un paso atrás es importantísimo a mí la verdad que me sirvió mucho oye Vicente y tú partiste en el estadio israelita ¿cierto? sí pero tú siempre ahí con tu misma generación o tú siempre te gusta jugar con los más grandes o sea me gusta jugar igual como jugar con mis amigos pero si me dicen como que juegue con más grandes lo hago ¿te gusta? sí oye acá hay hasta anécdotas en el estadio ¿o no? oye saco raíz del entrenador que echaste oye falleció 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 sí pero nadie era para Giorgetti sí tú sabes bueno Vicente no te acordás de eso oye pero una pregunta una pregunta Vicente el Andy ahora estamos hablando del Vicente el Vicente para que la gente que no sabe está jugando en la católica en la me corrigen por favor sub 10 ¿estamos bien? supónse ya y él está en la misma categoría de su edad ¿no está dando ventaja? está en la misma categoría de su edad sí y vuelvo de nuevo y es para entender ¿ahí son dos años o es por generación? no es por generación son un año son todos con diferencia de meses de edad ya perfecto entonces todos los 2009 en este caso todos los 2009 sí dice la bueno para que la gente sepa está en la católica el estadio va a jugar cuando puede siempre nos va a ayudar nos va a apoyar creo que una de las grandes no sé si te emocionaste pero para mí uno de los grandes lugares donde yo te vi fue en Paraguay fue el año pasado si no me acuerdo y les daba un año de diferencia un año de diferencia le diste y salieron segundos porque al final perdimos por no me acuerdo porque tenían unos locos que tiraban como locos pero la personalidad tuya Vicente era pedía los córners pedía los laterales tú siempre tanto en el estadio realita como en la católica tú tienes la misma personalidad sí así todo oye lo quiero hacer yo no hay un gallo que te diga oye cuidado Vicente los tirolibres son míos ¿cómo es la cosa? a veces como en el estadio si juego me la como pero o sea en la cato también pero tengo que dar más paz en la cato ah pero por ti te la comería ahí entera o sea a veces porque es fácil como pasarme a los tipos pero hay veces que como el colo que impresiona mucho y hay que jugar rápido oye dime una cosa el CEDA para mí o el CEDA tu otro hijo Andy son los dos para mí extraordinarios para el fútbol le he visto goles de tiro libre en Paraguay también te acuerdas unos goles en Argentina porque no han acompañado en todas partes los bar Argentina Paraguay entonces la pregunta Andy es ¿tú erais tan bueno cuando chico como estos dos o realmente tú viste que acá hay una cepa Ventura con los bar y acá esta guía se estapó con tu hijo no yo creo que de nuevo por el tema físico yo de tan chico no era tan bueno no destacaba Vicente para 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 vuelvo para atrás Vicente no es el físico de no sé de un metro no sé no es más grande que los demás no pero tampoco es más chico y el CEDA tampoco es más grande de los demás pero tampoco es más chico y eso influye mucho a esa edad entonces yo definitivamente era muy chico y nunca me destaqué cuando era muy chico o sea era un jugaba bien fútbol y todo pero no me destacaba porque había una limitante física yo creo que ellos son mucho más que yo a esta edad ah ya eso oye Vicente y tu papá cuando chico tenís recuerdo igual erís chico pero que te presionaran para jugar oye vamos al estadio o siempre ha sido solo tú tú querías la católica tú querías jugar o tu papá te obliga o sea yo decido como donde voy a jugar donde yo quiero donde me siento más cómodo ya pero no el Andy no anda diciendo oye Juan hay que ir a entrenar o no o te dice tú tomaste un compromiso y por eso hay que ir a jugar ¿cómo es? por ejemplo no sé en la Cato hay veces como que igual me hago una lata a entrenar y mi papá me dice que si quiero ser futbolista me tengo que sacrificar ya pero 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 cuando a veces tú no tenés ganas te has hecho alguna vez el enfermo para no ir a jugar pregunta eso lo hace un jugador al colegio a veces oye y dime una cosa pero yo te pregunto esta es importante en la escasez de usted todavía existe la amarilla y con cinco amarillas no jugáis o roja no jugáis es como el fútbol profesional o sea con creo que con dos amarillas te echan del partido con una roja sí y creo que si me echan no sé creo que no puedo jugar un próximo partido no sé sí pero sin acumulación de tarjeta amarilla pero nunca nunca ha tenido una roja no bien portado bien portado disciplinado muy disciplinado oye Andy entonces tú estuviste en intermedia y ahí el salto cualitativo lo diste en junior sí lo que pasa es que yo en intermedia fue la primera vez que me corté el ligamento cruzado entonces en esa época estamos hablando el año 95 sí el año 95 son 25 años atrás imagínate hace 25 años los tratamientos de recumeración de ese tipo de lesión eran distintos entonces cuando yo me corté el ligamento cruzado estuve un año sin jugar porque en ese tiempo te exigían que el injerto se pegaba si es que estaba un año parado y yo hice una recuperación muy consciente de un año completo parado y al año parado recién volví a la actividad física alcancé a estar un año y me volví a cortar el ligamento de la otra rodilla y volví a estar parado un año entonces entre intermedia y los primeros años de junior yo jugué muy poco porque pasé lesionado y ahí no 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 sigue 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 que te quiero preguntar de una cosa después claro y eso fue el año 95 y el 97 esas dos lesiones y por lo tanto no jugué prácticamente del 95 al 99 eso es prácticamente no jugué ahí entonces ¿cómo te recuperaste para ir al 99 a México? una de tus grandes participaciones fue México venía saliendo de la última lesión venía saliendo estaba bien recuperado de hecho yo creo que me sirvió mucho eso porque la segunda vez hice una recuperación muy a conciencia entonces estaba muscularmente muy bien ahí el Ali el Ali ya era doctor si no me equivoco el Ali ya estaba en los últimos en quinto año porque es de la generación el Ali estaba haciendo no el 95 no era doctor no pero el tercero cuarto ya estaba ah tenés razón pero ya se estaba agrandando me imagino ya te quería dar indicaciones sí no pero siempre ha sido pero para entonces tú jugaste entonces es impresionante lo que me estáis contando porque yo me habláis del Andibar y te lo repito para mí jugador de selección estáis entre los mejores jugadores de nuestra generación pero no no tuviste una una continuidad como decís tú siempre te vais retirando o tenías años muy malos un año muy bueno es impresionante porque es como rara tu carrera a diferencia del Melón del Fichi del Seba es como rara ¿no? ¿la consideráis como rara? sí pero tuve 10 años muy bueno a muy alto nivel jugando en muchas partes además del estadio entonces entre el 99 y el 2010 jugué en muchas ligas jugué en la selección de la universidad en la selección facultad gané prácticamente todos los torneos amateur que se te puedan ocurrir tuve 10 años muy bueno y entre medio no exento de lesiones yo llevo 5 operaciones a la rodilla no tengo intenciones de volver a operarme digamos pero hoy día sigo con un ligamento cortado entonces se me hace un poco complicado ahí vuelvo a la pregunta que me hacía y vaya a volver a jugar las ganas tengo unas ganas terribles pero me lo tengo que tomar con mucha calma y me tengo que preparar muy bien si no va a ser un dolor de cabeza hoy en 99 fuiste a México con un tremendo sin duda hay 5 jugadores de todos los tiempos o 4 no sé te estoy hablando fuiste con el Kichi fuiste con el Melón fuiste con el Isaacson y estuviste tú y no sé si me escapa alguno más de superlativo pero había estaba el Levi que era espectacular el Pollito otra estaba el de ahí estaba el de ahí estaba el estaba el alambea al arco el alambea al arco entonces mi pregunta es para ti ese bueno fuimos con Marcelo Koniski que sigue impresionado por el Ralf yo creo que hay que invitar un día al Ralf quiero invitar un día al Ralf y tú dices que puedes hacer un aporte el Ralf lo han nombrado mucho no sé si le deben muchas comidas o realmente es muy bueno yo creo que al final tiene que ser bueno porque tanto o no o sea está dentro de los laterales izquierdo histórico histórico entonces mi pregunta ese México cómo fue ese México para ti cómo 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 recordáis porque fueron digamos fuimos juntos ¿qué año tenés tú? ¿cuántos años tenés tú? yo 42 yo soy del 77 es decir nosotros tenemos siete cinco años de diferencia era una generación estaba el Mincer estaba Roberto te acuerdas Plaut éramos una generación bueno los que hemos jugado también siempre juntos pero hay cinco años de diferencia ¿cómo viviste tú ese México en el 99? a ver ese fue el primer viaje de Macaviá que me tocó ir con una expectativa gigantesca y separaría la cuestión en dos partes una en la parte futbolística deportiva y lo otro en lo que significó a nivel de experiencia personal en el fondo un viaje a otro país con tus amigos y amigos de la comunidad y a una Macaviá con todo lo que significa esa cuestión desde el punto de vista futbolístico varias cosas que destacar la primera de todas es que esa fue la primera Macaviá en la historia de que un equipo chileno de categoría Open le ganaba a Argentina y ese partido no se me va a olvidar nunca porque fue un partido de esos que se pierde 35 veces que lo jugáis y solamente se gana una vez fue impresionante y tengo ese gol del final grabado y como celebramos todo fue impresionante es una experiencia que no se me va a olvidar nunca luego desde el punto de vista futbolístico también pecamos de lo que pecamos siempre que es que nuestra comunidad es tan chica que nuestros planteles en Chile ya son cortos y para viajar son más cortos entonces siempre se nos acaba el vuelo antes de llegar al final y esa es la verdad teníamos realmente un equipazo habíamos andado espectacular le ganamos a Argentina y se nos acabó la benzina en la semifinal y esa es la verdad se nos acabó la benzina éramos 14 jugábamos lo que podíamos la mitad lesionado la misma historia siempre y perdimos la semifinal en Brasil después de ir ganando 2-0 en el primer tiempo perdimos 3-2 con una serie de eventos desafortunados en el partido y ya el tercer y cuarto lugar se lo regalamos a México desde el punto de vista desde la experiencia espectacular viajar con tus amigos a esa edad o sea a los 22 años con el mundo a tus pies en el fondo con la noche con la noche a tus pies con el mundo con la noche a tus pies inexplicable inexplicable recuerdo imborrable de ese viaje o sea yo tuve varios viajes después de ese pero te diría que ese es el que más grabado se me quedó porque fue fue un viaje espectacular en la pista de cristal en la pista de cristal completamente oye que lo pasamos bien yo también para mí fue mi primera más cabida panamericana y no me puedo olvidar también de la pieza cuando nos juntábamos fue todo espectacular sí espectacular oye dice antes que te quedéis ver mío ¿hasta qué hora te acostás? ¿tú no juegas Fortnite? sí pero está limitado en 10 semanas ¿y a qué hora se está acostando? máximo el play se paga a las 10 días de semana no se paga ni un minuto después y dice pero voy a contestar tú ahora ¿te gusta el FIFA 21 el fútbol el FIFA ¿te gusta? me gusta el FIFA eso pero encuentro que es lo mismo porque solo como nuevas poleras como la cara de los jugadores como mejor pero según yo es lo mismo es lo mismo que el FIFA 16 dice sí yo sé yo sé te entendí pero te puedo decir algo dice te gusta de verdad quiero hacer tres preguntas real te gusta de verdad jugar FIFA pero respóndeme de verdad la verdad ¿te gusta jugar FIFA? más o menos es que prefiero jugar fútbol que jugar FIFA eso te quiero decir mira los buenos jugadores jugadores para el fútbol no pueden hacer me dicen a mí me dicen mi hijo o algunos otros oye metió un golazo metió con las manos el fútbol se juega con los pies como me hice un golazo mira la jugada ven ven a verla qué importa lo que hace una máquina entonces yo creo que esa opción un jugador como tú no puede estar jugando FIFA digamos Fortnite por último te creo porque te gusta disparar o otra cosa el fútbol se juega en los pies ¿estáis de acuerdo conmigo? sí oye es verdad que me contás cuando ahora tú ya tú ya tú de verdad esa es la pregunta ¿tú querís ser futbolista? sí pero me estoy sí quiero ¿voy a ser futbolista? ¿esa es la opción? o sea no sé si voy a ser porque capaz me echen tú un equipo eso pero feliz yo quiero ser futbolista ahora qué increíble Andy que el vice tiene que resolver ahora si quiere ser futbolista sin cambio nosotros o tú recién resuelves a los 18 que quería estudiar es un poco injusto la carrera de profesionales de fútbol ¿no? sí es complicado o sea para los que han jugado en cadetes saben de que llegar arriba es muy largo y tenés un montón de obstáculos en el camino que pueden ser cualquier cosa lesiones que un entrenador no te gusta y te vuelve loco y te aburre que tenés que jugar al lado con otros cabros extraordinarios hay un montón de obstáculos para llegar y una vez que llegaste la carrera es cortísima ¿tú estuviste en cadete? yo estuve fui un par de pruebas pero la verdad que yo tenía clarito que no quería ¿pero tú dirías jugador de inferiores? no no yo no fui cadete yo estuve entrenando con cadete un par de veces no me gustaba ¿y el Polilla? Polilla sí Polilla fue cadete nueve años era goleador en todas las categorías jugó con muchos de los jugadores que hoy día son profesionales lo dirigieron muchos técnicos llegó hasta la juvenil Polilla estuvo de la nueve a la diecisiete y ahí viene la pregunta que te hago le hago dice Polilla ¿te ha dado consejo? no nunca te dije oye Polilla porque al final encuentro ¿quién le da consejo al Vicente? si no es el Polilla que tuvo el bagaje ¿quién te da consejo el Raúl el Lucho ¿alguien te dice algo? mi papá mi abuelo y mi entrenador ¿quién es tu entrenador ahora? se llama Iván Álvarez el hermano de Cristian Álvarez ah ya está bien pero pero sé que encuentro que usted entonces como familia ya vivieron tú como familia y tu papá Raúl digamos tata ya vivió lo que es tener un niño juvenil entonces el tema del Polilla fue una frustración para los hermanos mayores y probablemente para mi papá también porque hizo el camino largo en el fondo fue pasando todos los obstáculos y llegó a la puerta del horno y él se aburrió él no quiso seguir en el fondo ¿por qué puta? le tocó hablar con la fe harto tiempo que es parte de lo que te puede pasar no lo trataron bien pero dentro de las reglas del juego en el fondo y se aburrió oye y él dice ¿tú le has pasado mal en la católica? no ¿no? ¿y por qué no estás en Colo-Colo? dice pregunta así como si te gusta Colo-Colo ¿por qué no estás en Colo-Colo? yo partí en la Cato porque el Chipi o sea como la mamá del Chipi creo o el Álvaro no sé me había dicho ¿quién es el Chipi? el Emilio ah que puta ya puede ser cualquier cosa entonces pensé que está ahí hablando el idioma el idioma de los jugadores el Chipi el Cajú no sé el Chipi o su mamá no sé me dijo como que había unas pruebas de la Cato entonces ¿puedes qué? y tú una pregunta real ¿tú irías el mejor del yo sé que no podés decirlo tú y está bien pero bueno nadie te va a ver si esta cuestión es que no hay que una de nadie este programa está más hundido oye pero mira hay 25 personas puro está el Lucho la Pupi la Menconian la Nicole vamos a tener que prender más aparatos ¿erías el mejor del lote? o sea según yo como que soy el más goleador a veces hago unas jugadas pero pero hay algún pregúntale por datos objetivos lleva 4 años 4 años de la sub 7 hasta la sub 11 o sea los 4 años he salido goleador pero dice está ahí la parte más fácil eso sí está ahí no sé si tú estáis de acuerdo Andy conmigo que de 7 a 11 es lo más fácil de esta cuestión o me equivoco probablemente probablemente pero hoy día está siendo súper objetivo y sin querer agrandarlo porque yo soy el primero que le pone los pies sobre la tierra hoy día está destaca por sobre el resto compitiendo contra todos los equipos no se trata solamente de una cuestión de la católica o sea lo mejor digamos lo mejor que hay en Santiago destaca sobre lo mejor que hay en Santiago algo es dice de tu categoría o una más arriba tú qué dice tú veis fútbol una generación más arriba una más abajo porque tienes que esperar o nada que ver eso se da solamente en el estadio no no veis una categoría más arriba muchas veces entrenan juntos ah ya perdón y hay algún que lo han llevado bajo los grandes también ah ya dice hay alguien que te impresione de jugador y me decís Mauria anótate este nombre que el weón va a llegar lejos hay alguno que te guste pero de mi generación uno más grande lo que tú queráis lo que tú queráis hay alguno oye mira el Ricardo Soto es bueno no hay uno uno más grande que ¿cómo se llama? Contreras ah ya ese que que igual era buenísimo buenísimo ¿cómo era? ya no es no ese ya pero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Matías Contreras ya lo voy a anotar bueno porque después según me lo dijo veía hasta bien punto extraordinario ¿es ordinario Andy? ordinario oye y una cosa el vice para entender una cosa también familiar el vice va al colegio bueno yo sé que ahora no es normal van a decir bueno no hay huevos pero supuestamente el colegio va normal en un año normal ¿va normal? sí ya ¿qué sacrificio el vice hacen? ¿cuántas veces a la semana entrenabas o entrenabas? el año pasado entrenaba lunes miércoles y viernes y este año entrenó martes jueves y viernes pero creo que me están sacando los viernes no sé por qué ya es decir que no es no es tan sacrificado todavía ojo no ¿no? de hecho las políticas del club cambiaron porque antes se entrenaba todos los días ya qué bueno me alegro que pueda todavía puede puede vivir su su niñez digamos absolutamente ¿de quién es Vicente hoy día el pase me están preguntando en serio me están preguntando nadie te lo va a comprar pero pero preguntar igual en este minuto es de la católica ya ya es de la católica ya es de la católica desde que debuta en la sub once hasta hasta que lo vende poco pero déjame decirte Andy Andy si alguna persona viene de de Barcelona de Madrid de Valencia de Brasil de Botafogo de y dice oye él dice quiero llevármelo a hacer quiero que tenga porque es un un diamante en bruto y lo quiero hacer no puede hablar tiene que hablar con la católica sí no sé porque puede que hayan ciertas restricciones para menores de edad de que por ejemplo si los papás se van a vivir a otro país él no se puede quedar solo acá y por lo tanto no puede jugar en la católica pero sí ya empieza a correr el tema de los derechos de formación o sea ¿el estadio israelita no tiene derechos de formación? es una excelente pregunta eso yo creo que tiene que ser un club federado para que pueda acceder a los derechos de formación ya no como y este club de Tocopilla de Alexis tú crees que era federado probablemente no yo creo que ya oye dice bueno empieza a federarte sí pues vamos a empezar a federar y hacemos una oye dice ¿tú viste a jugar a tu papá? ¿lo has visto jugar? o sea en la macabilla lo vi jugar y también en la macabilla ¿y qué te parece tu papá como jugador? extraordinario qué lindo puta qué hermoso con eso mira ya no querís más que eso Andy estoy pagado estoy que cierro la pantalla aquí qué espectacular que te diga puta es lo mejor que hay Andy volviste de la macabilla de México 99 y ahí te fuiste a la liga de la reina y estas miles de ligas que tení ¿tuviste alguna participación? ah y ahí después 2009 tuviste 2014 al tiro o fuiste a Argentina ¿me podés contar un poco de tu vida futbolística en el estadio? no después de la macabilla seguimos jugando en la liga de la reina hasta que murió la liga de la reina murió en la lógica de que no había categorías para poder seguir participando y después hubo como un periodo de Laguna de equipos del estadio hicimos el macabilla que empezó a jugar en el Club Oriente y ahí salimos como tricampeones eso es pero está bien pero ahí volviste nuevo para las macabillas 2004 2003 ¿jugaste ya se habían ido o ahí todavía eran macabillas 2004 en Chile no tengo la memoria mía pero no me acuerdo pero jugaste la 2004 2003 no jugué jugué aquí en Chile fue una bonita macabilla y salieron segundo salimos segundo sí y esa regalamos sí desastre la regalamos teníamos todo para ganar oye y eso es lo que me extraña cuando tú ganaste a Liga a Liga Amateur ganaste todo o han ganado todo con grande equipo porque efectivamente ahí estaba con una generación muy buena el Kitsch el Melón el Roby Goldmich el Campolo el Alan etcétera y de verdad tenían un equipo aquí se planteara largo aquí se quedaron los mejores jugadores aquí llegaban todos ¿por qué siempre me hablan de por qué al final no pasó nada por qué al final no salimos campeones por ser yo tengo una ¿una teoría? yo tengo una teoría porque sabía que me iba a preguntar esto así que la pensé eso la pensaste sí yo creo que la generación que nos tocó a nosotros nos tocó una generación de cracks pero que nunca fuimos capaces de jugar bien colectivamente nunca yo en mis recuerdos de fútbol del estadio siempre me recuerdo rodeado de cracks pero cuando había que jugar colectivamente no logramos jugar colectivamente y eso nos pasó en la Macabellá de México en México en 99 nos pasó en dos Macabellá acá en Chile y nos pasó en innumerables ocasiones en las ligas éramos muy buenos jugadores pero colectivamente nos costaba jugar y siempre dependíamos de nuestros cracks el pelado que hacía tres goles por partido y Saxon que partía con la pelota en la mitad de la cancha y terminaba dejando solo al melón o una genialidad de una media vuelta de potorraja del melón y siempre terminamos así o el Sega que jugó un par de años con nosotros pero colectivamente o sea no teníamos un funcionamiento no teníamos claridad de oye es ahí que pasa por la espalda tira al centro se encho atrás busca pared no teníamos nada de eso nunca lo entrenamos éramos un excelente grupo de individualidades nunca cuajamos nunca cuajamos creo yo qué buena qué bueno bueno me imagino que lo pensaste hiciste el análisis es que no está tan es lo que uno bueno más grande ya teníamos más limitaciones cuando fuimos al 2013 planté lesiones pero efectivamente siempre fuimos así que uno ve la historia siempre fue que era oye llega está el oye dale al al kichi para que resuelva o él te dice dámela y yo resuelvo o Lisa me acuerdo me decía dámela dámela ya dámela yo ahí veo lo que hago el Andy defiende el Harry la saca el Melón dame cualquier cosa y la trato la bajo pero efectivamente no hay una de esas oye va a jugar acá pasa por detrás esa cuestión de que te enseñe yo te lo grafico en ese gol histórico del triunfo contra Argentina una genialidad del pelado que hace una jugada por la orilla pero de genio y que lanza un centro buscando al Melón que cabecea o le pega una volea no me acuerdo porque ya a esas alturas no veía entre dos grandotes y la mete arriba eso es lo que me acuerdo así ganábamos los partidos hacíamos muchos goles por partido pero siempre el tiro libre el pelado el golazo el Melón siempre esos eran los goles nunca era una jugada elaborada que veníamos que damos tres toques o sea Fernando Carvalho nosotros no hubiera echado a todos porque no dábamos tres toques agarraba la pelota el arquero vencazo para arriba el Melón aguantaba la tocaba atrás el pelado se pasaba a dos remate al arco palo llegaba al Melón gol del Melón y así ganábamos partidos oye y ahí viene la pregunta para el Dice dice enseña porque uno yo no tuve inferiores y me encuentro bueno para el fútbol sobre todo para el Baby el Anditan que soy un gran barredor dice yo sé que no el mejor barredor de la historia del estadio que se tira a barrer y quita la pelota oye dice pregunta y para Baby que éramos bueno nosotros nos gustaba el Baby el gol entrando que la cancha Baby del estadio es inigualable inigualable dice cuando bueno le enseñan en inferiores a jugar colectivamente si nos dicen que como demos pase pared pase por la espalda centro hay una mecánica hay una cosa mecánica dice tú la tirás a la derecha y te dices que automáticamente tu cabeza tiene que ir por detrás así es ¿es claro? por ejemplo este año nos enseñaron como un triángulo que uno se la pasa a uno después el otro centro de nuevo y después tú ya lo hacís ya lo hacís sin pensarlo digamos claro entrenan harto eso y este año con el tema de la pandemia y todo avanzaron les mandaron a cada jugador un manual con las funciones de su puesto pero el Vicente ya tiene un puesto definido ya esta edad no porque lo han probado muchos puestos pero este año estaba jugando puntero derecho y le mandaron el manual para que se estudiara de memoria lo que tenía que hacer en un partido dice ¿cuál es el puesto que más te gusta? me gusta extremo izquierdo o ¿cómo se llama? o medio pero por al medio porque así puedo crear la jugada y de ahí tiro como al que está en la esquina me tiro al centro y cabeceo a mí me encanta salir de atrás porque me gusta tener como toda la visión eso es lo que tú estás diciendo al medio mirando todo y el delantero es mucho más difícil porque el delantero tiene que saber picar saber correr ¿cuál de esos dos puestos son más complicados independientes que te gusta más al medio? ¿es más fácil al medio? como delantero al medio y era muy difícil había que estar como la pelota había que girarse entonces prefiero estar como extremo y pegarle clavado con cruzado ¿no? oye y eso entonces Andy ser nueve es difícil ser nueve es ser difícil yo ser uno más difícil porque realmente es muy difícil recibir la pelota mirando al arco siempre la recibir de espalda con un defensa atrás entonces tenés que tener la habilidad para poder cubrir la pelota yo creo yo creo que Vicente no tiene la la contextura para poder cubrir la pelota porque en el fondo se enfrenta a jugadores que son más grandes que él ¿cachai? yo creo que la posición en que él mejor funciona es viniendo desde atrás o sea en el volante mixto tipo para contextualizarlo tipo Arturo Vidal que toma la pelota en la posición del 6 y avanza distribuyendo puede patear al arco ese para mí es el puesto yo la trae en italiano el vice creo que al vice en italiano hay un campeonato y el vice me tocó verlo por católica no me acuerdo la copa motor la copa motor ¿se acuerdan? que saliste goleador no me acuerdo algo te ganaste no me acuerdo una pelota y como un trofeo yo me acuerdo dice que tú tú no solamente creabas y la jugabas sino que te tirabas y al suelo la recuperabas ¿te gusta más? ¿te gusta quitar también la pelota? es como que eso iba a decir que también a veces me gusta hacer central como quitar la pelota y de ahí crear la jugada como le tiro a uno y ¡pam! pero los niños en general esa es la pregunta en la católica me imagino te dejan a veces no hay mucho rato oye a dos pases a tres toques o también te dejan comértela las dos porque a veces me dicen que dé pases pero a veces me dicen que si puedo lo hago y si puedo orde matar que lo haga oye pero yo creo que Andy eso es lo importante de tener un entrenador o que te enseñen a jugar como las inferiores porque finalmente como tú decís nosotros éramos sacarte a uno y dársela al Kichi sacarte a uno y dársela a Isaacson o tirar un tiro y que sabís que el melón le va a bajar y va a hacer algo entonces yo creo que ese análisis es bueno que tú decís no es que pasó esto que echaron al mexicano que expulsaron al Kichi nunca tuvimos nunca fuimos un equipo colectivo hasta cuando fuimos a Israel ahora no o sea si yo te pregunto ahora a qué jugábamos a nada no a nada la estrategia era ¿sabís qué? hagamos que nuestros cracks nos salven ese era nuestro juego y es la verdad o sea o tú tenés recuerdos de haber dicho ¿sabís qué? juguemos con dos laterales bien abiertos que los delanteros se recojan no nosotros jugábamos a tratar de tener la pelota de salir lo más limpio posible para que la agarrara nuestro genio y resolviera el partido oye tú fuiste a la 2004 en Chile nunca te fuiste a una Maccabía después en Argentina a la 2007 Israel 93 como que futbolísticamente internacionalmente ahí se paró hasta volver de nuevo a Chile a la 2015 2016 sí y de ahí Israel no por el 2003 Israel tu única Maccabía en Israel ya fue en la en la más 25 entonces sí sí ¿cómo estuvo esa experiencia? tremendo pues tremendo o sea de partida salimos quinto del mundo que eso es algo que no muchos equipos pueden contar tremenda además que se armó un muy buen lote para el judío chileno es muy difícil todo en términos de una Maccabía va y con un plantel corto va y con parche lleva ahí de lateral derecho un tenista de lateral izquierdo un raclista o sea no tenís cambio te preparáis mal entonces al final llegáis allá y todo es un drama y cuando pensaste que no podía ser peor te dan la pieza al hotel y decimos chucha no podía ser peor si podía ser peor mira la pieza oye pero escúchame ¿tú fuiste a Israel para el viaje estudio? sí y después en la Maccabía y después en la Maccabía sí es decir hay una hay una una distancia bastante grande entre un evento y otro 20 años ¿qué te pareció esto de volver a Israel y más grande y más grande todavía ya ya estáis con esa ya no tenís que preocuparte el polerón no tenís que preocuparte de los niños y ir a buscar al final fue una sensación yo creo que culmine ¿o no? ¿qué fue para ti? o sea me acuerdo el día que me fui al aeropuerto me vino a buscar parte no me voy a dar nombre pero parte de mis compañeros de equipo me vinieron a buscar en un bus a mi casa y cuando veo el bus estacionado afuera y los guanes pegándole a la ventana así dije esto es lo mejor que me voy a pasar en la vida y son tres semanas cuando las vacaciones en general no son tan largas tres semanas al año y fui tres semanas fue realmente impresionante lo pasamos espectacular y lo demás que note muy heterogéneo como te decía tenistas ragdistas bailarines teníamos hasta bailarines en el equipo increíble oye pero dime que no debe ser espectacular esto de ir a un viaje a los 35 años ya con tu familia por más y ir a solamente ya con el hecho de que no que nadie quisiera así oye vamos vamos ya era una cosa que era era una que nos quedamos conversando conversando ya el hecho de quedarse conversando y cuando tenga ganas me paro cuando tenga ganas lo más lo más impresionante fue que yo no estaba jugando mucho fútbol y un día estaba en mi oficina en San Diego en uno de los locales y llega Polman el Danny Wolfman llegó a buscarme me dijo tengo que hablar contigo qué pasa que viniste hasta acá a hablar conmigo podría haber llamado por teléfono estamos armando el equipo para Israel y tenés que ir y esa conversación terminó en que fui así que siempre voy a estar agradecido de él que me fue a buscar a la oficina para decirme que íbamos a Israel y dos meses antes sí dos meses antes exactamente ¿te acordás la cagadita que te mandaste con nosotros con ese mail que casi nos hiciste sufrir ¿te acordás? no no ¿qué mail? que mandaste un mail a todo el equipo ¡ah! sí me acuerdo me acuerdo me acuerdo porque éramos como 11 y tú mandás un whatsapp o un mail no me acuerdo en esa época que era ¿cómo era? ¿te acordás o no? sí pues mandé un mail a todo el equipo copié al Tano que nos iba a dirigir diciendo que les agradecía mucho la invitación pero que la verdad que yo estaba muy lesionado y que puta mi rodilla no aguantaba el viaje y que lamentaba mucho la situación y que me tenía que bajar y ahí tres párrafos más abajo decía me voy a tener que bajar tres cajas de profenita al día pero esta weá no me la pierdo oye y esos desayunos ¿te acordás esos desayunos en la mañana? cuánto remedio nos daba el Julián el Julián era como el doctor de la delegación ¿te acordás? sí pero el Julián era el doctor más saludable pero Pollman tenía unas cosas peligrosas o sea era impresionante como tenía la guata de la cantidad de tabletas que me tomaba para que no me dolían las rodillas oye y ese partido de Estados Unidos contra Estados Unidos fue el último con Inglaterra hace que sacamos el quinto lugar Estados Unidos fue emocionante ¿te acordás que igual fue emocionante para nosotros haberlo ganado 40 grados de calor éramos 11 la verdad es que éramos 11 éramos 11 pero habían 3 desgarrados puta era un equipo ultra limitado los gringos cambiaban el equipo completo al segundo tiempo incluso yo no sé si tú sabés pero yo tengo esos partidos grabados completos me los mandó uno de los gringos me mandó la grabación completa de los dos partidos contra ellos por si los querés de hecho los vimos en el estadio ¿ah los vimos? los vimos en la cafetería la otra vez en el estadio hace un tiempo atrás le dijimos que ojalá no verlos para que el mito sea grande porque si no los vemos muy lentos y bueno pero es lo que había o sea oye son son más rayas del tigre no más estamos todos lesionados yo me acuerdo que Polman estaba desgarrado es que Polman me impresionó a mí porque tenía un desgarro como de 9 centímetros y el hueón los saquebaya llegaba al otro arco con la pata de garras impresionante y ese ganó el nuevo juego Polman la tirada a que alguien aguante y el Kichi y el Kichi y ahí el Marcos Kichi otro Kichi oye el Marcos Kichi muy bien en esa maravillada muy bien oye y ahí vuelvo y ahí la pregunta pero ahí tú te emocionaste harto me acuerdo en el último partido fue una emoción grande yo me acuerdo que no fue para ti un partido más de hecho ahí tú te retirabas y oficialmente o sea de hecho desde ese día no son muchas veces malas que he jugado ese fue como el último partido serio que me jugué así serio serio eh queriendo ganar en el fondo y no solamente divertir eh divertirme eh lo que pasa es que teníamos todo en contra todo en contra no teníamos gente estábamos todos lesionados no había donde la ala, la ropa los equipos estaban podridos a tonos quedaban chicos weón eh las medias te quemaban las patas canchas sintéticas era todo en contra weón entonces ahí te hiciste un gol tú o no no me acuerdo ¿quién fue lo que hiciste un gol ahí? un golazo un golazo de fuera sí de una jugada por la derecha que hicimos un cambio lado recibo la pelota me la da el marco y un remate del primer palo arriba un golazo oye pero ahí me acuerdo que los gringos te fueron a felicitar me acuerdo pero al final fue todo una cosa emocionante fue como emocionante primero porque les ganamos y estábamos contra todos nosotros estábamos éramos éramos te diría que entre los 14 que éramos sumamos 7 enteros y esa es la verdad y terminamos jugando la mayoría lesionados y ganados entonces fue como fue como emocionante y además que haber llegado hasta allá puta haber recorrido el camino haberse comido una goleada de 6 con Argentina solamente porque tenís poca gente y todo el cuento y así todo haberse sobrepuesto puta fue una sensación increíble fue muy increíble y tanto así que yo terminé jugando y casi me morí después casi me morí o sea jugué en una pata solo porque no podía abandonar en ese minuto en ese minuto tenés que jugarte todo y sí estuvo lindo eso dice tu papá digamos te ha contado de Israel o te ha dicho alguna vez oye dice ya está bien ojalá que estés jugador pero lo que no te podís perder es una macabía en Israel o nunca te ha dicho eso no no nada oye y a mí me tengo oye acá no tengo el libro dice en una que puso pusiste el antipuso estábamos con el trofeo con la medida te acordás que tenemos en mi oficina está tenemos el voy a hacer que levantábamos así y que la está y decía esto oye acá me están diciendo mira me están diciendo dice anda acostarte oye pobre ya no da más de sueño hagamos un cambio mira hagamos un cambio oye otro gran jugador un crack quería aprovechar de hacerle alguna pregunta oye Seda te acordás de Paraguay cuando hiciste ese golazo tiro libre si te acordás o no si que tremendo ese bombeado ahí salieron segundos salieron primero no ganamos esa ah esa salieron campeones como lo pasaste donde lo pasaste mejor en Paraguay o en Argentina en Argentina ah porque no sé era más chulo el lugar había más gente era más competitivo no no sé pero era era más chulo en general el estadio sí donde nos quedábamos todo nos dormís y dónde cómo te fue allá en Argentina no salimos tercero en Argentina y tú seguís y a ti te sigue gustando de qué estás jugando hoy día no es que ahora no estoy jugando bueno pero y Fortnite sí y Fortnite sí y le golpeás y a la mesa pero tenés que volver al fútbol con la pelotita y oye los goles no se hacen con la mano se hacen con la pelotita oye te vamos a ver te vamos a ver pronto en una macabía en algo importante en el estadio sí a la macabía sí va a ir a Israel 22 vamos a ir pregúntale sí vamos a ir a Israel sí pero qué edad tenés tú yo 14 14 es decir tú ya vayas tan lista para la para la Argentina vayas vayas el jugador para la Argentina sí sí oye 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 estáis para Argentina estáis de verdad para Argentina eh Andy ¿me escuchás o no? ¿cuándo Argentina? 23 oye una pregunta ¿te gustaría Andy? o al lado el dice Andy una pregunta ¿me escuchás? sí ¿aló? te escucho te escucho podría ser un sueño podría ser un sueño para ti el Raúl Raúl VAR fue con la Open conmigo el año 89 a jugar fútbol yo era el más joven 16 y tu papá el más veterano ¿tú creís que podrían ustedes tres estar juntos en una macabidad por ejemplo en 2023? sí tú ahí sí ¿pero en 2023 en Argentina? sí en Argentina si el Seba va yo voy de todas maneras pero jugando los tres los tres jugando los tres no sé hay muchas diferencias de edad también o sea pero tú vayas en la más tú vayas en la más 45 más 55 45 el Seba va en la Junior en la en la ¿cuándo hay tenido más 55? no 45 tú 45 perdón 45 sí pero pero el Seba me voy a topar yo ponte tú en la 45 con el Seba en la Open pero Vicente no se lo alcance a agarrar ¿cuál qué año? pero tiene 11 el 20 el 9 sí entonces va a estar en la Junior en la más chica Intermedia es que allá se llama Junior no se llama Intermedia Junior ¿podrían llegar los tres? sería lindo ¿no? pero eso es un sueño ¿qué dice este hueón? ¿qué dijo él dice? feliz ah ¿qué dije? entendí que dijo no hueón ni cagando feliz dijo feliz oye pero los tres cuando usted usted ¿cuántas mujeres tenés tú? ninguna la Nico nomás somos tres hombres oye oye ¿cómo se llama el más chico? es que el más chico no lo conozco ahí está mira Tomás Tomás el Tommy juega a fútbol también extraordinario zurdo zurdo y no tiene derecha la usa para caminar nomás es decir los cuatro oye ya después te lo pongo oye el Tommy dice tú jugáis con él a la pelota le sacáis a veces cuando no tengo nada que hacer porque cuando el SEA me quita el play oye pero es verdad dice una pregunta esta parte dice ¿es verdad que tú jugás con tu hermano con el SEA a rebote a tenis fútbol con tu hermano actualmente? a veces es que antes de la cuarentena que con la cuarentena nos peleamos mucho por el play entonces cuando nos peleamos no tenemos ganas de nivel de hecho recién dijo bien el SEA va a ir a la Maccabia Argentina me quedo con el play para mí solo oye pero escúchame Andy la lógica de tu familia no le digan ustedes estar afuera de la casa con un hilito o con un o dos poleras jugando a quien se le cae tenis fútbol si son dos tres hombres bueno entiendo hasta ellos te exageran efectivamente lo hacen y tenemos maya tenis fútbol tenemos dos arcos de fútbol tenemos la cuestión para chutarle al hoyo pero el Vicente por ejemplo futbolizado está todo el día como tratando ya le voy a chutar ahora con los ojos cerrados tiene hecha bolsa las luces del muro del jardín porque juega a hacerse pared a darse pase se va relatando igual como hacíamos nosotros ya pero es verdad dice que cuando eras chico porque tú has cambiado ¿sí o no? ¿tú has cambiado? estás más maduro más tranquilo es verdad que a tu amigo cuando te aburrían que no eran buenos para el fútbol lo echáis de la casa eso que me contaron es verdad espera ¿en mi casa? sí que realmente oye ya ¿sabes qué? ándate porque no jueguen nada no o sea no lo echaba en mi casa pero le decía que no jueguen mejor si le decía que no jueguen le decía ándate un rato al lado siéntate anda a jugar con mi hermano porque así no puedo esa mi pregunta yo siempre yo me considero mitad de tabla al medio no un poquito más arriba de los malos bueno un poquito mejor de los buenos no no pues no mitad de tabla para arriba se entiende eso perdón gracias antes a mí me encanta jugar con gallos malos bueno me gusta todo ¿a ti no te gusta jugar con los malos? o sea antes me encantaba porque me la comía todo pero ahora ahora que veo como estamos más grandes y todo como alguien me tiene que ayudar oye pero eso antes eso Andy me encantó lo que dijo esa usted la aprendió alguien me tiene que ayudar el fútbol es compañerismo estar juntos es darse pase y a veces no sé si te pasa que sabés que este un niño que no puede parar la de izquierda pero tratás de dar de la derecha porque ya sabés sus limitaciones sabés cuáles son sus fortalezas eso se estudia en la católica se aprende esas cosas o no eh sí sí te la enseñan oye ten cuidado no lo hagáis oye no me hagáis picar si yo estoy lento dámela dámela a mí al pechito o sea hay veces que como dicen que en vez de traerse al jugador que la manden a cordel para que toda la cancha o sea para que los jugadores avancen para el gol oye dice Andy el SEDA dice te quiero decir que el SEDA siempre jugó en el estadio cuando se escapaba para jugar con nosotros dicen que los tiempos han cambiado que hay más controles que no sé si se puede hacer hoy día pero cuando tengáis tiempo tenéis que ir a escaparse del estadio a distanquear con nosotros en el verano así que están invitados Andy tu equipo para terminar con esta entrevista maravillosa con la familia que son futbolizados oye fuimos a Argentina fuiste con el SEDA primero después fuiste con el SEDA a Paraguay Andy ¿cierto? después fuiste con el Vicente no creo que tú ahí no fuiste o si fuiste también a Paraguay con el Vicente y siempre entrando en la delegación no te gusta oye Mauri yo voy igual yo llevo la mochila yo soy de te la verdad que un día te dejé hasta con nervioso porque no había en cupo y te fue bien terrible y son experiencias que uno aprovecha con su hijo los dos tenemos tres hombres tu equipo ideal ya todos han hecho el equipo ideal acá en este momento ya te está mirando todo el melón oye me dice el Jair te está mirando el Jair Ventura el André Isaac hasta la Mirza Binsky quiere decirlo nombráis en alguna parte ¿cuál es tu equipo ideal? al arco el Jean Paul de todas maneras yo en el estadio no vi un arquero como el Jean Paul centrales el Roby Goldmink contigo libero stopper en ese orden lateral derecho el pollito Stever que tremendo el pollo un juego extraordinario pollito Stever también tuvo muy mala suerte con las lesiones pero el pollito Stever era un extraordinario jugador ojo también fue a México ojo también fue a México el pollito sí lateral izquierdo yo voy con un 4-4-2 clásico porque es lo que teníamos no y tampoco sabíamos jugar tampoco sabíamos jugar con 3-5-2 no 4-4-2 clásico lateral izquierdo Jair Ventura de todas maneras otro oye otro jugador Jair también fue al 99 no Jair no fue el 99 se tuvo que bajar por compromiso universitario pero Jair tenía tenía el perfil nato para la posición si podemos inventar 300 lateral izquierdo pero el único zurdo que jugaba bien en esa posición era él porque tampoco iba a poner al Kichi lateral izquierdo no se podía después ¿me pongo o no me pongo? sí ponte porque yo te pongo yo jugaría con dos volantes con tensión conmigo y con el Danny Weiss el Danny Weiss era extraordinario díganme lo que quieran pero bueno uno de los buenos 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 que vi jugar extraordinario es verdad que no jugó tanto tiempo con nosotros pero era extraordinario yo jugué con el Danny en varios otros lugares y era realmente tenía cosas increíbles ¿el Danny no fue a México con nosotros? no no el Danny en esa época jugaba en estudiante parece pero ojo que acuérdate que jugó dos años conmigo y nos sacó campeón cuando yo no tenía Kichi era extraordinario el Danny tenía un tiro libre un tiro libre y era muy completo tenía muy buen manejo de la pelota eludía rivales quitaba ordenaba para mí era tremendo jugador tremendo tenía problemas graves de lesiones de lesiones musculares y contusiones y contusiones pero pero el bueno era extraordinario después Kichi con Isaacson dos cracks máximos que debieran haber jugado en Europa los dos porque realmente tuvo en cualquier a mí por lo menos me tocó jugar en muchas partes tú no veí ese nivel de talento en cualquier parte son realmente dos jugadores que destacan por sobre cualquiera en cualquier lugar donde jueguen increíble y muy distinto y muy distinto porque el Kichi era muy de manejo de pelota de pase largo de tiro libre de remate al arco y de gole y Isaacson era un jugador completamente distinto era un jugador del metro cuadrado que eludía 15 rivales en un metro veloz puta al principio tenía gol pero después no tenía tanto gol era un tremendo habilitador un desplante tremendo muy distinto pero extraordinario pero tú crees que ahí ojo estoy solamente haciendo un comentario que dijiste antes cuando decí efectivamente a mí me acuerdo que el anterior me decía tú la quitas y me la pasas así era y no te preocupes más te voy a hacer la pega fácil dámela y yo ahí veo lo que genero y el Kichi un poco más parecido pero el André te la iba a sacar de tus pies así era la exageración entonces al final estos dos jugadores eran tan buenos que no nos pensaban que nos dañaron pero finalmente nunca pudimos hacer como tú decís un juego armado colectivo porque nos sentíamos tan seguros con entregársela que nosotros ya hacíamos la pega y listo ya vayan hagan el gol no y no sé si estáis de acuerdo conmigo pero eso también hacía que siempre fuéramos equipos muy cortados porque venían a buscar la pelota eludían rivales como quien elude palitroque y de repente habían cuatro arriba que te hacían tres goles por partido y estaban los seis de atrás y había un precipicio entre medio o sea los cuatro adelante no pasaban tres cuartos cancha y los seis de arriba no pasaban la mitad de la cancha más bien que no nos vacunaran es decir acá nosotros estaríamos los seis el Andy Vice lo dejó un poco más arriba nosotros la quitamos y se la pasamos rápidamente y ellos empiezan a gestar siempre fue la realidad de nuestro equipo y oye y a ver hay mérito en eso también porque siempre obtuvimos resultados a lo mejor puta no todos los que quisimos pero campeonato el melón goleador todos los años el Kichi mejor jugador todos los años o sea siempre habían resultados destacábamos en cualquier liga que jugáramos pero nuevamente desnombraste a todos estos jugadores ¿por qué en Chile no fuimos capaces de con esto eso es lo que me preguntaba ¿por qué con esto no nos alcanzó a ganarle a México a Argentina y al final ellos no eran más que nosotros yo nunca he visto de verdad como tú decís un jugador mejor en una esmacabía que me dijera oye mejor que el Kichi Eriza no sé si tú lo viste en la esmacabía tú jugaste yo no la jugué acá en Chile pero tú viste un jugador que te dijera oye Mamet que lo vimos jugar sí extraordinario pero es un Danivear digamos es para comprarlo con otro tipo de jugador pero es un jugador que tiene otro tipo de talento ese jugador un goleador que se mueve en dos metros cuadrados no sé yo le atribuyo al tema colectivo la cuestión o sea el fútbol es un deporte colectivo por muy buenas individualidades que tengáis oye oye arriba arriba mira voy a dejar al Seba afuera porque el Seba en realidad es de otro nivel entonces no tiene sentido considerarlo no tiene sentido y además que el Seba sus mejores años no jugó con nosotros entonces no tiene sentido el melón el número opuesto de todas maneras de centro delantero y el acompañante el Jorge Seltzer Jorge Seltzer Jorge también fue a México Jorge fue a México y Jorge también tuvo inferiores fue un católico y en su apogeo era extraordinario Jorge era realmente extraordinario o sea tenía una habilidad dribbling con bote todavía lo vean con el dribbling con bote yo tenía la capacidad de pasar jugadores con la pelota con la pelota en el aire y siempre fue goleador era muy buen jugador ¿no crees que en el estadio a veces lo perdían porque le gusta ser puntero porque tú me lo pusiste ahora como un puntero Jorge el zorro ¿es un puntero? no de hecho en la macavidad de México cuando estaba en su mejor momento jugaba jugaba de seis conmigo ¿de acuerdo? sí jugaba de seis conmigo y claro Jorge también no sé si tenía en realidad no tenía mucho quite pero sí tenía un desplante y te generaba juego y todo lo que pasa es que el Jorge tenía muy buena contextura física era pura fibra puro músculo en el fondo muy grande entonces se le hacía fácil en el fondo eludir regales en velocidad ¿cachai? y por eso empezó a jugar arriba yo jugué yo jugué con él en todos lados en la universidad era goleador todos los años en la selección universitaria era goleador y en el estadio yo te diría que se vio un poco pacado porque había puros cracks en esa posición un poco pero por eso pero cuando Jorge si tú le preguntás Jorge ya ¿dónde él es Jorge? bueno y amigo él ¿dónde le gusta jugar a él finalmente? ¿dónde le gusta? ¿dónde él se siente cómodo? no yo creo que a él le gustaba jugar a Río siempre le gustó hacer goles al Jorge es decir que me estáis nombrando del 99 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 jugadores del 99 era un equipazo esa es la verdad tremendo sí oye dice y para terminar y el CEDA a los dos ¿qué jugador les gusta actualmente? ustedes todo el rato miran el fútbol europeo perdón ¿te gusta algún eres fanático de algunos equipos europeos Seba y Liza? me gusta el Liverpool ¿y a ti Vicente? a mi el Real ¿pero tú ¿vivirás con estos equipos? ¿ustedes dos no se pierden partidos? ¿les gusta este mundo? ¿de verdad? yo veo los partidos pero no es que los vea todos todos a veces los veo ¿y tú Vicente? no del colo igual que el SEA o sea me gusta como un equipo de Europa pero no es que vea todos los partidos también no soy fan fan pero es como si me hubieran que decir uno elijo el Real pero ustedes son de Colo-Colo finalmente las familias de Colo-Colo parece que no no hay ningún equipo pero pero no es de Colo-Colo tampoco o sea tengo que elegir uno sí pero es que no sé qué impresionante este es una familia es que todos pensan uno pensaba que ya habían yo pensé que ya sabía lo que iban a responder y me dejaron totalmente descolocado es impresionante no sé una vez estaba jugando el Colo contra la U y él se va a preferir a ver los Minions al cine que el fútbol chileno aburre es muy lento o sea si van al estadio hay otra cosa a mí me encanta el fútbol chileno es que yo no soporto el fútbol europeo no soporto el Liverpool a mí me gusta el fútbol porque todos los resultados van a depender para si la U está más arriba o más abajo la Católica Colo-Colo me encanta el Wander el Fútbol pero tú te has visto un partido o sea de verdad objetivamente entre Guachipato y Wander pero verlo bien sí pero es que es muy lento o sea ¿a dónde Vicente has visto un partido entero de Guachipato con Wander oh el Sebas entero es que me aburro me aburro y algún jugador tu mejor cuál es tu el jugador que más te gusta porque acá acá sí Messi Cristiano Ronaldo pero acá uno puede tener una elección súper definida ¿para ti? parece es que otra cosa todos los partidos son gol claro un gol de 40 años todo ya bueno pero con mayor razón bueno oye pero tenía Messi Cristiano Ronaldo Wander ah me está diciendo entre todos los del mundo del mundo que te guste yo pensé que fútbol chileno yo empapé otra cosa se manda a los medios rique ya ese te gusta ya ¿te da? Alexander Arnold ese es del Liverpool sí es el que juega atrás o no nada que ver yo estoy el lateral es el lateral izquierdo el lateral que quiere jugar a un lateral izquierdo como tu jugador favorito igual o no Andy ¿cuál es tu mejor jugador para tu gusto que tú viviste en la época de Maradona la época de Ronaldo Romario Ronaldinho esta discusión cualquier persona que le guste el fútbol la ha tenido en su casa con su familia con su hermano Maradona era extraordinario no me cae mal Maradona no 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 pero independiente de eso era extraordinario Alexander Arnold es el lateral derecho no izquierdo y de hecho el mundial del 86 es un mundial que a mí se me quedó grabado porque además tenía la edad perfecta para ver los horarios eran perfectos lo vi completo y me acuerdo pero completo todo el mundial pero realmente el jugador que a mí me impactaba y que todavía no logro encontrar a uno como ese es el fenómeno el fenómeno realmente para mí es de otro planeta de otro planeta Andy tú le mostrías a tus hijos videos que yo les muestro todo el día a Ronaldinho a Ronaldo el C al Vicente con los legendarios de la FIFA no sé si te han ido preguntando quiénes fue Van Basten o si fue bueno Gullit no sé si te tocaba a mí me tocaba varias veces ¿le mostráis videos? Sí pero siempre terminamos en Ronaldo Ronaldo la cagó y Ronaldo hacía unas cosas hacía unas cosas impresionantes con la pelota o sea dejaba a los arqueros botados moviendo la cadera es impresionante pero una cosa y Ronaldinho ¿no te impresionó que fue el que inventó el fútbol el juego el fútbol 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 sí estamos hablando de puro de otro nivel pero a mí el que me volvía loco era Ronaldo no le podían quitar la pelota era una cosa impresionante la última pregunta gente fútbolizada fíjate que a Ronaldinho lamentablemente para él siempre lo compararon mucho con Ronaldo Ronaldo nació como de la nada cuando en ese minuto claro jugaba con Romario tenía ya bebé todo que eran extraordinarios pero este era un genio un mágico Ronaldinho fue un mágico detrás de un mágico ¿está bien? oye tu papá no le pregunté yo creo que tú lo tenés claro él sé que ha visto fútbol todo el fútbol pelea para Maradona pero para él pelea ese es número uno número uno por lejos y cien veces mejor que Maradona y mejor que Messi mejor que cualquiera que cualquiera rápido habilidoso cabeceaba le pegaba con las dos piernas ganaba todos los partidos donde jugara hoyito se pasaba la pelota por arriba no existe ni una posibilidad de que Maradona le llegara a los tobillos así es como piensa mi papá ¿y fútbol chileno tu papá que vio también actos ¿te nombra Lía Figueroa o para él es KCL alguno de Colo Colo? no Lía Figueroa Lía Figueroa oye pero ¿por qué Pelé? tú uno de los videos pero al final ve un hueá lenta Pelé tu papá dice que Pelé porque esta hueá opinión de mi papá también que no está con nosotros Pelé 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 pero era tanto te dice tu papá que era tan bueno Pelé ¿tú te alcanzas a imaginar tú? yo creo que hay mucho de lo que me pasa a mí también con el mundial del 86 que a determinada edad uno absorbe muchas más cosas probablemente en el apogeo de Pelé era la edad en que mi papá más fútbol veía más captaba tú en el mundial bueno mundial del 62 que jugó poco y en ese tiempo en la época de mi papá se jugaban muchos cuadrangulares hexagonales que venía Santos de Brasil a jugar para acá los equipos chilenos competían mano a mano con los brasileños en ese tiempo entonces se hacían reuniones dobles vio mucho fútbol y vio a Pelé muchas veces acá jugando en Santiago yo le atribuyo algo a eso pero si se pone a argumentar y te argumenta porque yo no tengo cómo contradecir eso de que cabeceaba de que hacía goles con las dos piernas de que te ganaba todos los partidos en realidad claro si tú te ponías a comparar características con características efectivamente tenías más cosas que Maradona pero es comparable no sabía ahora en mi casa somos tres hombres cuatro hombres Marladani y hablamos poco de fútbol estamos hablando poco de fútbol hablamos del Fortnite que hablan de los pavos me hablan de de 15 no sé qué gustión que te vendo la cuenta que cómprame la cuenta que arma la canción que tengo este agua que me llegó en la casa tuya se habla de fútbol ahora de qué se habla yo creo que la coyuntura hace de que se hable menos de fútbol también eso es una realidad uno está un poquito más expuesto al encierro y entonces el Fortnite y cómprame la cuenta y los pavos son un tema recurrente no yo creo que no se está hablando tanto de fútbol y en tu casa con el Polilla el Ali tu papá y me imagino que la familia empleaba por tu tío el tío Roberto el Enric siempre se hablaba de fútbol en tu casa era un tema ya que era una locura siempre se hablaba el 45% del tiempo de las anécdotas de mi hermano en su hospital con su paciente y todo porque tiene una oratoria extraordinaria y el resto se hablaba de fútbol o de anécdotas antiguas de la familia pero vamos hablando cuando usted era un chico cuando el Ali todavía no era doctor usted en el colegio ¿ustedes siempre hablaban en la mesa de fútbol? siempre de fútbol y mi papá contaba historias de cuando era chico en donde el 90% eran historias de fútbol siempre de fútbol que es otro tema oye pero ya te creas una pregunta ¿tú vas con los niños al estadio? íbamos mucho íbamos mucho después se empezó a poner medio medio complicado el estadio y el colo se empezó a poner medio malo entonces dejamos de ir además hablando en serio al Vicente le empezaron a tocar mucho los horarios de sus partidos con la programación del fútbol entonces dejé de abonarme nosotros estuvimos abonados mucho tiempo en el Monumental y cuando nos empezaron a tocar los horarios dejé de abonarme y ir al estadio muy engorroso si no estoy abonado es muy complicado y dejamos de ir dejamos de ir hace un par de años es que esa es la lata nuestra a mí también nos pasa lo mismo o es Maccabi o el fútbol que van por la tele que antes nosotros cuando la época nuestra Vicente y Seba para que ustedes sepan nosotros con suerte para que sepan todo nosotros vivíamos vivíamos un partido a la semana que era el del Real Madrid con Víctor Millas y nada más Juan Manuel Ramírez Juan Manuel Ramírez hoy día se ven un día sábado para que sepan 35 partidos dan por la televisión y el domingo 25 25 el domingo y todo de lunes a viernes para que sepan se dan alrededor de 15 y 18 partidos entonces al final ya no tenía esta ilusión de escucharlo por la radio por ir a verlo ahora yo creo que el gran sueño de la familia VAR y ahí sí que espero no equivocarme porque al final son sueños al final son sueños que uno quiere vivir me imagino el debut yo creo que lo hay soñado dice o Andy y creo que Raúl para qué decirlo ese debut soñado en primera edición en San Carlos de Abujindo aquí al lado de mi casa y yo creo que ahí te van a acompañar toda la comunidad y ojalá tengamos otro cevita seba digamos Rosenthal digo yo que fue para comunidad bueno tú te acordás Andy era de la época fue una locura para nosotros una locura ir a ver yo cuántas veces fui los domingos en la mañana a ver al Seba domingos en la mañana con mi papá a ver el Seba era una cosa impresionante uno se hizo fanático de el club que estuviera el Seba era da lo mismo Católica Colo Colo da lo mismo y esos partidos de selección esos partidos de selección de sub 17 y todo a las 3 de la mañana viendo el partido por él dicen así que deseamos toda la suerte en este camino yo siempre he dicho toman demasiado temprano para tomar una decisión y por eso a veces los amigos no entienden ojo yo tengo muchos tenistas en el estadio que quieren ser tenistas y los amigos oye pero por qué entrena tanto porque es ahora no es como a los 18 años que hay que estudiar 5 años ingeniería comercial a los 18 él tiene que aprovechar ahora así que espero que tú sé que tu papá te ha dado todo el apoyo la mamá también un beso grande a los dos a toda la familia porque sé que han ido a cumpleaños a cualquier parte para estar dentro del grupo conozco esas anécdotas que el Andy me contó en Paraguay de cómo la he tenido que enfrentar para poder insertarse al final en este contexto porque si no salir y ir a tu casa no es lo que tú necesitás para vivir creo que tenés lo mejor de tus dos tatas los dos mejores mundos para ser futbolista porque entre Lucho y el Raúl hasta acá hay un Gary Medel oye la personalidad la tení o sea espero verte pronto jugando fútbol que aquí el Fortnite que me tiene loco los gritos en la noche viernes en la noche están en la noche aquí en mi casa ya ahora hay otro juego uno de esconderse estáis jugando el impostor ese juego todavía no llegáis entonces todavía no salís del Fortnite nosotros estamos saliendo del Fortnite yo no en la cuarentena no salgo del Fortnite Andy ¿sabes qué me preocupa esta hueá de los niños? es terrible terrible es una yo al de deporte bueno pero el deporte Vicente tú lo tenés clarito y pégale un chachazo a tu hermano y ¿sabes qué? lo que hago yo les quito el wifi yo les quito saco el wifi yo ya es corto hay que ser más violento Andy un gustazo una familia de EIM una familia de verdad muy futbolera tu papá me sigue impresionando me sigue impresionando me falta invitar a Espolilla sé que yo nunca vi jugar Espolilla fue extraordinario Andy yo no lo vi jugar extraordinario Espolilla era realmente extraordinario cien veces mejor que yo Raúl no le pregunté pero creo que Raúl dijo que el mejor el mejor de todo era el Espolilla siempre se ha hecho la razón era realmente extraordinario Espolilla un talento impresionante ¿y también se lesionó? no no nunca tuvo lesiones ahora de viejo pero mientras jugó nunca nunca tuvo lesiones él tuvo una carrera increíble en cadetes de la católica tuvo puta tuvo mala suerte y le faltó no le faltó talento le faltó personalidad sí porque al final de apoyo tu papá lo tenía tenía todo pero le faltó la personalidad él para sobreponerse a las dificultades que te presenta la actividad no más nadie la tiene comprada en el fútbol entonces le tocó le tocó un año difícil bailar con la fea no lo trataron bien pero de nuevo siempre dentro de las reglas del juego y se terminó aburriendo oye esta es la entrista más larga que he tenido oye esta es la entrista más larga que he tenido una hora y media una hora y media oye oye lo último espero que lo hayan pasado y le pasaron bien ¿viste? ¿lo pasaste bien? sí muy no veime la verdad oye me aburrió un rato pero estáis con un poco de sueño oye la última Andy la pregunta que te iba a hacer un poco el Vicente o sea finalmente si el Vicente le da mal le da bien o tiene esta experiencia va a volver igual al estadio más maduro ser un jugador de cadete es impresionante que nosotros lo que vimos como el amateur sabemos que cualquier jugador que fue cadete ya tiene siete escalones más que nosotros entonces al final igual le sirve para la vida nuestra que al final es rico ser campeón amateur la liga la universidad la liga la liga con los amigos del colegio todo que creo que agrega al perfil que uno quiere que es divertirse con tu amigo después durante 30 años y ser aportar el equipo bueno ¿no? Absolutamente y yo creo que no es menos importante ah oye la Nicole la Nicole dice que lo más importante que seas feliz que típica palabra más cliché de las minas ese uno allí dice mame aunque sea sefaracha a mí lo que más me importa Vicente es que acá hay goles y si quiere la católica sea por el estadio que acá hay goleador de una macabía quiero pedir autógrafo y la desconocía la única que le pido a los dos o Vicente no la desconocía cuando estés pasando porque yo soy periodista yo ya me creo periodista entonces yo voy a ir con mi micrófono oye Vicente acá para acá para la cámara para el IM canal de IM y tú así se la oye tú sabes que la verdad el Leo Rodríguez me dio una entrevista después no la da a nadie pero me dijo como tú eres un canal chico te voy a hablar a ti no me dijo porque eres amigo Leo Rodríguez sí Leo Rodríguez oye Andy pero al final lo bueno es que el fútbol le sirve a los dos para poder bueno tú lo viste con la universidad haces más amigos que nunca el fútbol es una escuela de vida también o sea más allá de si llega o no llega que depende única y exclusivamente de él esta formación en el fondo de poder juntarse con personas de escasos recursos con realidades distintas y todo le ha enseñado a ver la vida de otra manera también y eso es importante oye y en la universidad tú también entraste a la universidad puta nadie te conocía y estoy seguro que con el fútbol empezaste a el marimane puta oye este hueón juega y así también van haciendo mis amigos son todos ex futbolistas de la universidad de la liga o el fútbol te abre puertas las puertas más increíbles que vaya a una reunión puta de repente hay medio nervioso que tenés que presentar algo y en la reunión tal hueón que te molía la patada hueón en el partido el fin de semana y se te abrió la puerta oye perdona no me nombraste se me quedó al sincero entrenador tu entrenador de todo de patín justo Fernando Vergara ese lo tuvieron ustedes en Maccabi no me acuerdo se alcanzó a estar en el estadio pero Fernando Vergara me impactó porque me hizo ver hueás que yo no veía igual jugábamos igual que siempre cero colectivo pero 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 tenía Fernando increíble oye como dijiste recién que esto era un plantera y que ponen más jugadores ¿a quién pondría ahí para aumentar este plantera? de todas maneras Harry el jugador número 12 porque podía ocuparlo de central de lateral derecho de lateral izquierdo fíjate que el Yolita el Yolita era un jugador aguerrido aperrado y que no era tan torpe con la pelota o sea él sabía con la pelota y lo que más me gustaba de él es que conocía sus limitaciones entonces se mataba por recuperar la pelota recuperaba la pelota y se la entregaba a alguno de los genios que teníamos de la mitad de la cancha para arriba y te aporta para el día para la noche para la tarde para la mañana a cualquier hora a todo y de todas maneras el Marcos Kicchi el Marcos Kicchi también es jugador polifuncional voy a ponerlo en 30 posiciones distintas al Marcos me está escribiendo acá Polman ¿por qué no lo pusiste para armar equipo? para armar de camarín porque Polman era un debe ser el jugador con menos talento que he conocido ya pero te hace el equipo te lleva a Israel está bien pero es que ese es su rol en su rol y en el fondo Polman me saco el sombrero con su actitud y con lo aperrado pero si estamos hablando de buenos futbolistas Polman te quiero mucho pero no oye Julián no me lo nombraste Julián se me quedó fuera también Julián Julián y el otro que se me quedó fuera el Roby Mincer que también era un buen central no lo pongo de titular pero era un buen central oye y me está escribiendo el Amir por interno me dice el Amir ¿por qué no lo ponís dentro con el Chapiro? ¿por qué no lo estáis poniendo a él y al Chapiro? porque en la época en que jugábamos con Chapiro con Harry con el Chilote era cuando éramos más chicos y cuando éramos más chicos el Amir jugaba básquetbol no jugaba fútbol oye dile a el Amir que si querés después lo llamo por teléfono y se lo explico oye el Dani bueno tu sobrenombre hoy día oficial es Kare nomás o es Karegoy mi sobrenombre mi sobrenombre es Kare mi sobrenombre con apellido es Karegoy uno de los pocos jugadores que tiene nombre con apellido sobre nombre con apellido Karegoy entonces hay que hay un montón de gente que no sabe que me llama Andrés yo soy el Kare parte del inventario del estadio dice Kare no dice Andrés Bar oye la gente te conoce por André o por Andy en el mundo fuera del fútbol en el mundo comunitario por Andy en el mundo extracomunitario por Andrés ah el profesional sí oye otra última pregunta yo nunca soporté que me dijera Andy nunca eso es un invento de mi mamá yo nunca soporté que me dijera Andy me encanta mi nombre me llamo Andrés yo creo que en mi vida yo creo que en mi vida nunca te he dicho Andrés te juro no creo que te he dicho no oye y otra cosa es verdad que el Kare el Kare el Kare Goy que lo puso bueno que la gente sepa es porque tiene una cara judío pero judío que la puso el lucho es verdad que la puso el lucho o eso sí es verdad este era un partido de Maccabi en la cancha del estadio jugando la Liga La Reina contra algún rival de turno y estaba jugando me acuerdo el super señor y estaban todos los señor en la banca en esas galerías que hay las que están al lado del estacionamiento no las nuevas estaba ahí todo el equipo y el lote pesado estaba puta mi suegro mi tío el David Ventura el Meiro Ricardo Guilov puta esa época no era tu suegro ojo esa época no era tu suegro si era un pendejo no no era mi suegro yo de haber tenido la edad del Vicente de haber tenido 10 años y no sé qué 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 hueva pasó y yo me acerco y estaban como conversando los grandes y yo empecé a interrumpir porque quería decirle algo a mi papá y ahí en una de esas mi suegro que es rápido como él solo se da vuelta y me dice cállate carregoy y fue como fue como una fue un bautizo o sea fue en ese momento fue como el bris me nombraron como me iban a decir el resto de mi vida impresionante oye acá está reclamando pero ya enojado que vaya a tener problemas Andy Karen vaya a tener problemas te digo Andrés ¿quién se me quedó afuera? puta te digo que te vaya te vaya a angustiar te vaya a angustiar a ver tu hermano Eduardo Valle Polilla ¿que no lo guste? sí no pero porque estoy hablando él es de otra generación si me decís del equipo todos los tiempos puta probablemente de todas maneras lo pondría pero él es de otra generación yo no jugaba a Macaviás con él no jugaba en la liga con él jugamos muy poco en el estadio juntos es decir el Polilla ¿quién le puso Polilla? ¿también le puso Lucho? Lucho le pone los bautizos al Polilla le puso Polilla una nana que había en la casa porque él era muy inquieto cuando chico entonces uno se quedaba tranquilo entonces la nana siempre le decía parecía una Polilla una Polilla y yo como el Polilla una anécdota que era tan profundo ese sobrenombre que una vez yo estaba estaba en una de las pruebas de Católica me fui a probar estaba Gino Valentini era el entrenador de la serie y me fui a probar y los hueones me decían Polilla Grande ese hueón no existe ¿cómo te van a decir Polilla Grande? te dicen Polilla Chico o te dicen por tu nombre pero Polilla Grande no te pueden decir ¿y tu hijo el Seba y el Vicente no tiene sobrenombre? ¿no? la familia no dice Nacho los Barchu los Barchu pero nada más ya tenemos sabes que yo creo que a Andy nos pasa que le tenemos miedo ya a los niños y a los papás porque imagínate yo le digo un sobrenombre invento un sobrenombre y tú me vas a decir que fue bullying el bullying claro entonces uno ya tiene miedo pero efectivamente los bautizos se dan en la cancha de fútbol mi hijo que le dicen el papa lo bautizó el Gonzalo primero fue cabeza papa y ahora es papa esos son los bautizos como tú decís en el fútbol eso queda para siempre oye y ese equipo de tu ese lote de tu papá era bravo ese sí queda bravo bravo de hecho cuando pasó esa weá que me dijo cállate caregoy y que weón fue pero risotada gigantesca todos los weones pesados con carcajada mi tío el tío Roberto se me acercó y me dijo respóndele con esto y yo le tiro la pachotada de vuelta con un bote de pito y toda la weá así y también risotado los weones pesados no eran tremendo tremendo o era típico de mi suegro que llegaba ahí tú a la banca mientras conversaban y agarraba una botella de agua y te la daba vuelta en la cabeza aunque hiciera cero grado siempre hacía la misma weá realmente muy entretenido muy entretenido ah y lo último me están preguntando acá por otra otra pregunta pero nada que ver yo creo que este es un weón que ya totalmente quiere cualquier cosa sacarte a ti ¿cómo es tu jefe? ¿cómo fue tu tu jefe Paulman? el Paulman dice ¿fue tu mejor jefe que he tenido en tu vida? puta fue una época oscura de mi vida fue una época oscura muy difícil muy muy difícil ¿esa fue la única pega que tuviste o tuviste más pega desde ahora? como siete años en LAN ah sí y después tuve seis años en Sencosur y ahora ¿cuánto lleváis? voy para los ocho años ya ¿y vais? ocho años así que ya pues felicitaciones de verdad Andy dice que está ahí totalmente copado de pega yo sé que les costó a los tres nos costó coordinarnos porque o estaba durmiendo el bice o el se estaba jugando Fortnite están todos en sus quehaceres sé que ha estado también esta pandemia he tenido mucha mucha pega con las fases dos fase tres que abrir que cerrar supe que tuviste una mala experiencia a principio de pandemia creo que alguien parece que alguien quería tomar algunas cosas prestadas bueno supe así que pero sé que está todo bien así que les deseamos toda la suerte a la familia y que lo hacen muy bien así que espero verlos pronto chiquillos afuera las cosas un amigo me dijo Vicente y Seba les digo la verdad las cosas pasan afuera las anécdotas que contó tu papá no pasan en el play pasan afuera pasan en la calle jugando al trompo con los amigos juntándose en las casas las cosas pasan afuera las anécdotas pasan afuera así que te invito a eso cuídense chau Mauri gracias nos vemos gracias bueno amigos tuvimos hoy día algo impresionante una entrevista larga con amigos de la vida amigos familia bar espectacular entretenido voy a entrevistar a Larivar es que yo Larivar tengo que darle la oportunidad de poder desquitarse porque hablan mal de él y yo sé que fue un gran jugador así que muy bonito ver al Vicente al Fea bueno el más chico el Tomás yo no lo conocía pero es un agrado una familia muy muy linda y espero que de verdad Vicente pueda lograr su sueño de jugar creo que se lo merece se lo ha jugado y si no como digo va a ser una experiencia tan tan grande que está formando que la va a servir para la vida un profesor mío del NBA del Real Madrid me dijo que era hacía canotaje me dijo oye pero yo después dije ¿para qué? ¿para qué? si no voy a hacer nada y después dijo ¿sabes qué? con eso me levanté más temprano con ese súper esfuerzo súper fracaso así que Vicente estáis en dos colegios paralelos muy buenos el colegio tuyo el hebreo y el colegio que se está dando la división inferior en la católica así que y bueno un beso grande a toda la audiencia saluda Magal gracias Magal por hacer posible este programa que va para todos para todos los funcionarios para la plata y para por supuesto Bioeli para un mundo mejor y oye por favor les pido que son productos de primera calidad biodegradable que lo exijan en los mercados puse Chufsen para qué decir nos encanta llevarte nos encanta llevarte y cuidarte el día y esperamos vernos en la Macavía del 2022 y ya estamos en el 30 de septiembre queda un día más solamente queda un día y se abre el estadio para renovar se abre la renovación chao chao chau 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 Gracias.